Ojo de corazón, que no atrapa su tortura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz de copesera Y hacer murmuras de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vera, ojalá en ti Oh, ves, para bordar, decorar tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciaré esta locura, un mojado de ti Garanta corazón, colmando imprescindible de emoción Sueña corazón, no te nubles de amar nunca Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia en medio vos Pobre corazón, que no atrapa su tortura Quisiera ser un pez